Estamos a 48 horas de que la primera procesión de la Semana Santa salga a las calles de Guadalajara y un ojo está puesto en el cielo para tratar de esquivar la lluvia y el otro en las obras que se están llevando a cabo en Miguel Fluiters. Conocedores de la importancia que tienen las procesiones desde el Ayuntamiento quieren tranquilizar a sus vecinos. Sí que quiero tranquilizar a todo el mundo respecto a las procesiones de Semana Santa. Muy probablemente a finales de esta semana una parte importante hasta Teniente Figueroa va a quedar prácticamente abierta al paso de los peatones, no de los vehículos. Estamos trabajando en esa línea y para que las procesiones también no haya ningún problema y a partir del lunes puedan transitar hasta Teniente Figueroa sin ningún tipo de problema. Esta es la previsión para el lunes, pero este domingo a las 6 tiene lugar el traslado del Cristo de la Expiración y su recorrido tiene que cambiar. Así lo anuncian a través de redes sociales, por lo que las obras obligan a que el traslado se realice desde la Capilla del Cementerio Municipal, por la Calle del Río, Calle Madrid, Plaza de España, Ingeniero Mariño, Teniente Gonzalo Herranz, Teniente Figueroa, hasta la Iglesia de Santiago Apóstol. El resto de procesiones no pasan por las calles en obras, hasta la del jueves. Hay una procesión el jueves santo que sube por Francisco Cuesta y estamos tratando de llegar a que ese trozo de la calle pueda estar abierta, pero en cualquier caso, si no estuviese, ya estamos también estudiando los itinerarios alternativos. Pero bueno, nuestro objetivo principal es que se pueda compaginar de una manera sencilla y sin ningún tipo de problema.